Hola que tal, muy buenas tardes, gracias por ver este video, es un video guía del funcionamiento de este auto estéreo dobledín con pantalla táctil y que integra el sistema de Android Auto y Apple CarPlay, antes que nada agradecemos su preferencia, esperemos haya podido adquirir este producto directamente con nosotros y bueno, para comenzar tenemos esta pantalla dobledín de 7 pulgadas, pantalla completamente táctil, integra lo que es radio FM, en la parte lateral tenemos botones para subir, bajar volumen, silenciar o si dejamos el botón se apaga el auto estéreo, de este lado, bueno no se apaga el auto estéreo, realmente se queda en un modo stand by, entonces hay que tener ahí cuidado si tenemos batería o así para que no haya problemas con ella, vamos a silenciar el estéreo, también integra el estéreo lo que es el sistema Bluetooth, conectividad Bluetooth, que si nosotros con nuestro teléfono buscamos el dispositivo, lo encontraremos como BTK, damos clic, nos pide aceptar y se conecta el Bluetooth, es necesario tener activadas en el teléfono las opciones para llamadas y audio, ya que si una de ellas no está activada, puede que no podamos recibir llamadas en el estéreo o que no podamos reproducir nuestra música, en este caso también podemos realizar llamadas, ahí se va a conectar la llamada, el número no existe, no va a marcar, colgamos, podemos reproducir música, así que abrimos nuestro reproductor que en este caso es Spotify y listo, se va a empezar a reproducir, tenemos que subir el volumen en nuestro teléfono y en el estéreo también para que se pueda reproducir, ok, entonces de ahí nos salimos, este auto estéreo también cuenta con lo que es la conectividad Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link, que es en este símbolo de CML Play, damos clic y aquí tenemos las opciones, la primera va a ser para Android Mirror, la segunda es para Android Auto, la tercera es para Mirror con iPhone, este es únicamente compatible con ciertos modelos, no todos los modelos de iPhone aceptan esta aplicación y por último tenemos CarPlay para iPhone, en este caso mediante el uso de nuestro cable USB que tenemos de este lado, ahí podemos verlo, conectamos nuestra pantalla a nuestro teléfono, ok, antes en este caso primero vamos a probar lo que es la función de Mirror, seleccionamos la opción de Mirror, conectamos el teléfono mediante el cable USB, nos va a pedir como primera instancia, descargar esta aplicación para que se pueda usar, damos clic en ver, nos llevará a una página en internet para descargar el archivo, descargamos el archivo, damos unos segundos para que que se descargue, una vez descargado, abrimos la aplicación, damos los permisos necesarios para instalar aplicaciones de desconocidos, ahí ya nos pregunta, deseas instalar esta aplicación, damos instalar, estas configuraciones ya dependerán de cada teléfono, nada más es ir como intentando hasta lograrlo, se instaló la aplicación, damos clic en finalizado, desconectamos el cable USB, volvemos a seleccionar Android Mirror, volvemos a conectar el cable USB, esperamos un momento y ya nos aparece para abrir la aplicación, damos en abrir siempre, aceptar, Highlink comenzará la captura de de todo lo que se muestra en la pantalla, no volver a mostrar, comenzar ahora y automáticamente se va a empezar a reproducir nuestra pantalla, otorgamos el permiso y listo, si nosotros en cierto caso accedemos hay ciertos modelos de teléfono que se permiten controlar desde aquí de la pantalla del estéreo no todos son compatibles en este caso este teléfono así se puede damos clic aquí en YouTube y si nosotros reproducimos un video en pantalla completa por ejemplo se verá la pantalla completa en el auto estéreo previamente conectamos el Bluetooth para que suene el audio de nuestro video y bueno es importante aclarar que la aplicación de Netflix Amazon Disney todas esas aplicaciones no permiten la conectividad vía Mirror ya que no son aplicaciones que no permiten esta esta conexión ok cabe aclarar todo eso para desconectar únicamente desconectamos cable y pasamos a la siguiente opción que es Android Auto seleccionamos la opción de Android Auto por favor conecte el teléfono conectamos nuevamente por el cable USB esperamos un momento a que se conecte en caso que veamos que no se conecta nuestro dispositivo en nuestras configuraciones para conectividad USB del teléfono vamos a intentar solo cargar por ejemplo en este caso volvemos a conectar el cable esperamos a que se conecte y en dado caso de que no se conecte vamos a seguir intentando con otras opciones en este caso ya se conectó ahí va a empezar a cargar ahí va a comenzar a cargar nuestro sistema como pueden ver de este lado tenemos la aplicación de Spotify si damos clic aquí en más aplicaciones estas son las aplicaciones compatibles con Android Auto y bueno cabe aclarar que en el caso de Android Auto no se necesita conectar vía Bluetooth el audio para que se reproduzca nuestro audio el sistema de Android Auto jala lo que es nuestro audio y lo reproduce en nuestras bocinas entonces ahí nada más es cuestión de tener paciencia para la conectividad hallarle la manera y listo ya con eso podemos hacer uso de nuestro Android Auto también cabe aclarar que si se necesita tener instalada la aplicación de Android Auto en nuestro teléfono que ya por regular viene precargada en todos los celulares pero en dado caso de que no hay que descargarla se llama Android Auto y es una aplicación hecha por Google entonces ahí desconectamos nuestro teléfono y listo terminamos con la conectividad de Android Auto en el caso de que usted tenga un iPhone ahí si es necesario que igual se conecte vía vía cable USB o vía Bluetooth ya dependerá mucho de su teléfono ahí si si puede buscar en otro en otro video tutorial en YouTube se lo agradeceríamos ya que nosotros no contamos con esos teléfonos actualmente únicamente manejamos Android pero también se puede la conectividad con iPhone también podemos hacer uso de nuestro conector USB con una memoria USB que conectamos aquí ya tenemos precargados previamente películas y música que vamos a reproducir a continuación únicamente mediante la conexión de una USB en el menú de canciones nos va a permitir acceder al sistema de ecualización entonces conectamos la memoria USB con música y aquí nos va a permitir acceder al ecualizador también estos estereos pueden reproducir lo que son películas y videos ahí tenemos este video si nosotros presionamos y luego movemos el dedo hacia arriba vamos a aumentar de volumen si presionamos hacia abajo bajamos volumen si presionamos a la derecha adelantamos video y si presionamos hacia la izquierda se va a retroceder el video ok entonces eso es en cuanto a películas nuestro radio FM ahí está funcionando en configuraciones tenemos aquí la opción para configuraciones de radio que si podemos ponerlo en Sudamérica pues está perfecto ahí tenemos América está aquí ahora si nosotros presionamos para Screen Saver Switch y lo apagamos cuando presionamos nuestro botón de apagado no se nos queda ningún protector de pantalla si nosotros encendemos esta parte y apagamos se queda nuestro salvapantallas entonces de aquí podemos activarlo y activarlo aquí donde dice output bueno vamos a cambiar el lenguaje aquí le damos clic en lenguaje español y listo nuestro menú cambia a español entonces general Sudamérica interruptor de salvapantallas y salida en esta salida es por si nosotros queremos conectar nuestro nuestras cabeceras a nuestro autoestéreo podemos hacerlo solamente que aquí en salida tenemos que hacer uso de la configuración NTSC que es la configuración de video en nuestra región del mundo y bueno si nosotros metemos la USB con películas damos clic en esta parte de abajo un clic ahí está aquí está tenemos que aquí hacer este clic para que nos permita acceder a otras a otros videos y en esta parte podemos hacer la proporción de video si nosotros pusiéramos en pal el video se vería en una calidad no tan buena entonces pues ahí lo dejamos en NTSC ok de este otro lado en más configuraciones si tenemos esta opción de break settings no nos va a dejar reproducir ninguna película ahí ya nos dejó reproducirla pero si se dan cuenta nos aparece la de advertencia entonces tenemos que estar dando clic para quitar el mensaje entonces mejor no lo ponemos configuraciones y es este de break lo quitamos que esté apagado ok en el de retroilumina podemos modificar de repente lo que son nuestros colores de focos ahí se puede ver que estamos cambiando y en esta parte de fondo podemos cambiar nuestro fondo de pantalla aquí en dirigir en otro video mencionamos que se puede que hay un cable que se llama key 1 solo hay un cable que se puede conectar a nuestros controles al volante si nuestro carro necesita una interfaz o requiere de algún otro cable extra este exterior no lo maneja entonces en dado caso de que solo se pueda conectar un solo cable para los controles al volante tenemos que meternos en esta opción de dirigir para poder configurarlo nuestros controles al volante entonces aquí ponemos reponer seleccionamos el control y vamos a seleccionar nuestro control al volante vamos a presionar nuestro control al volante luego pasamos con la siguiente función y así uno por uno esto repito es en dado caso de que solo se necesite un cable ya que si se ocupan dos cables y solo hay uno pues solo va a ver la mitad de las funciones y pues bueno eso sería básicamente todo de nuestra parte agradecemos acceder a youtube en caso de que tenga alguna otra duda o así puede también hacer uso de más tutoriales en youtube y bueno eso es todo que pase buena tarde hasta luego